¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ana Laura y esto es Pan Comido. Como pueden ver, no estamos en la cocina usualmente, en realidad ni siquiera estoy en Costa Rica. Estoy en Orlando en este momento porque vamos a ir a Disney. Voy a ir a Disney con toda mi familia y quiero hacerles un tour gastronómico, por así decirlo. En realidad solo les voy a dar más tips, recomendaciones y ese tipo de cosas que deberían tomar en cuenta. Como si van a ir a Disney y si van a comer en Disney. Espero que les guste mucho este video y que se divertan mucho conmigo y con mi familia porque somos 13 personas más. Y sí, vamos a verlo. ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy es el día uno del viaje. Vamos para Magic Kingdom que es uno de los parques más fuertes. Tienen más restaurantes que cualquier otro, bueno, excepto Epcot, obviamente, porque tiene más de 69 restaurantes. No sé si sabía. Y sí, está a 11 grados en Orlando, pero sí, vamos a ver qué pasó hoy. Bueno, ya estamos en Magic Kingdom. Este es el castillo de Cenicienta. Es mi princesa favorita, por cierto. Y, bueno, perdón, es mi primer vlog. Yo no sé hacer esto. Sorry. Vamos para la mina de los enanos. Y estoy súper emocionada. En realidad voy a entrar aquí. Me dan demasiado ganas como de llorar de la emoción. Me hace sentir como una chiquita de cuatro años otra vez. Mi familia siempre ha sido como súper mega hiper Disney fan. Entonces, sí, para mí, obviamente, es como súper lindo. Es una experiencia chivísima. Y acabo de perder a mi grupo. Así que no sé dónde están. Las podemos buscar. Ok, voy a entrar en pánico. Sí, ok, no los veo. Pero. O sea, como uno pierde un grupo, somos 13 personas. No sé si se haya dicho, pero vine con mi familia y sí, somos 13 personas. Les conté que está a 11 grados. Me hacía frío. Acabamos de almorzar y, bueno, como pudieron ver, ahorita me comí unos chiqui-muggets. Comimos un restaurante que se llama Pinocchio Village. En realidad se supone que es un restaurante de comida italiana. Pero lo más italiano que tiene es como pasta con salsa de tomate y algo así. De calificación, definitivamente le doy como un 6 a la comida. A los precios le doy como un menos uno porque, o sea, es demasiado caro. Y, o sea, me parece ridículo. Y, o sea, el restaurante sí es demasiado lindo. No sé si tienen un 10, obviamente, porque, bueno, es Disney, ¿verdad? Obviamente todo va a estar demasiado bonito. Pero sí, o sea, carísimo y la comida es como... No, no, no haré. Bueno, ya son como las 6. Vamos a esperar el show de las 8 de la noche. Y creo que les voy a poner un poquitito del show. Y nos vemos mañana, el día 2, que va a ser Epcot. Y, sí, nos vemos mañana con más comida y más parques también. ¿Ven qué lindo se ve el costillo iluminado? Perdón, yo soy demasiado Disney fan y se me siento un favorita. Pero sí, nos vemos mañana con más comida en Epcot. Epcot tiene más de 63 restaurantes porque tiene un pabellón por país. Bueno, los más, digamos que las potencias mundiales, por así decirlo. Y, bueno, vamos a ver qué nos encontramos mañana de comer en Epcot. Hola, chicos, ¿cómo están? Hoy es el día número 2 de Parques. Estamos en Epcot. Epcot son las siglas de Experimental Prototype Community of Tomorrow, creo. Y, bueno, básicamente se basa como en ciencia, tecnología y en una convivencia como más armoniosa, digamos. Entonces, tiene como diferentes pabellones de diferentes países. Y, si todo sale bien, creo que vamos a poder probar una cosa de cada país. Y, sí, vamos a ir. Bueno, yo voy a ir a hacer unas atracciones y después nos vemos para almorzar y para los snacks. ¡Chá, chá, chá, chá. Y, sí, vamos a ir a hacer unas a las 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 tiendas. Así que, si te greatest la próxima trinta y nada más te gustar. ¡Gracias! Estamos en Alemania en este momento y muy posiblemente no pueda comer una cosa de cada país porque aparte de que es demasiado caro. Ah, ya almorcé y comimos en Japón. Me comí unos shrimp and chicken teriyaki y estaba muy rico y estaba como bien para el precio que tenía. Creo que ese plato costaba $12 y traía como bastante arroz y bueno como cuatro camarones, una pechuga pollo y ensalada y estaba súper bien, la verdad me pareció súper bien y súper rico. Ahorita vinimos por un snack. Yo me voy a comer esto. Es un pretzel de Alemania claramente. Mi hermano se va a comer unos trudel de manzana. La salsa de vainilla. Trae un glaseo de vainilla y cuesta, ¿cuánto cuesta? 5 dólares. Como 5 dólares. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Um... Acá está ahí donde... ¿Están snacks? Sí. Vamos. Y... Mi primo se va a comer un cake que se llama selva negra que básicamente lo que tiene es como chocolate rallado encima. Sí, él es un odioso. Pero sí, yo me voy a comer esto y ahorita les cuento cómo me va, qué tal está. Bueno, voy a pagar mal disco. ¡Mmm! 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 Bueno, cuando me termine esto les cuento cómo me fue. Y... Si... Creo que tal vez comamos alguna otra cosa. Creo que vamos a ir a Francia después. No espero me turn off. Pero sí. Después les cuento. Pero yo al pretzel le doy un 9.5 10. Porque queríamos salsa picante. No. Yo queríamos salsa dulce y se le dirían salsa picante. Y eso no me encantó. ¡Mmm! Bueno, por eso le usábamos. ¡Mmm! 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 Al... Al... Al queque le damos... ¿Cuánto le damos al queque? Un 5. 5 de 10. Un 5 de 10. Un 5 de 10. O sea, en realidad el Selva Negra se supone que lo que tiene es como chocolate rallado, delicioso encima. Y era como un queque de chocolate súper sin gracia con crema... Crema... No sé, rarísima. Y rarísimo. Como 5 dólares o 6, algo así. No me gustó. Le damos un 5. Yo le daría un 4. Y al Strudel... ¿Cuánto le damos? Yo al Strudel le daría un 8 porque sí estaba muy bueno, pero la salsa estaba rara. Pero lo demás estaba muy bien. Un 8. Un 8 está bien. Toda la explicación técnica de vivir conmigo, ¿verdad? Obviamente. Por si no lo han notado, él es mi hermano. Se llama Roberto. Si quieren seguir, les voy a dejar todas las redes sociales en la descripción de este video. ¡Aprovecha! Y sí, voy a ir a hacer mi atracción favorita, que es Frozen. Y creo que después de eso vamos a ir a tomar café a Paris. Y... Y sí. Ahí le... Y ya... Nada más quiero contarles que acabamos de tomar café en París. Bueno, en Francia. ¡Ay, todo está demasiado rico! Los precios estaban como más o menos. Eso sí estaba un poquito caro. ¡Eso es mi papá! ¡Hola, papá! Hola. Estaban un poquito caros. Digamos. El macaron... El macarón gigante. El Macarín gigante estaba como en 5.25 5.25 centavos Este, y a mí Eso me parece un poquitito caro Pero, o sea, todo valía Me hacía la pena, estaba demasiado rico Y me encantó Nos vamos a quedar para el show de la noche Y Si me acuerdo les enseño un poquito Y sí Creo que nos vemos mañana Para el día 3 Bye Hoy es el Tercer, creo, día de Parques Y estamos En uno de mis parques favoritos Se llama Hollywood Studios Es el parque de Disney Que se trata sobre Todo eso que Bueno, tiene que ver con cámaras Todas las películas de Disney Son los estudios En realidad, por algo Entonces, tiene shows chidísimas De stunts Que son como los dobles De las películas Y sí Vamos a ver uno de los shows más chivas Que acaban de inaugurar Que es sobre Star Wars Son dos Hay uno que se llama A Galaxy Far Far Away Y hay otro que se llama March of the First Order Que es la marcha imperial Con los Stormtroopers Y Darth Vader Espero que hayan visto esta película Porque es demasiado chiva Y sí Creo que les voy a poner Un pedacito De los shows Y nos vemos Para almorzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una película De Toy Story En la que es una linea Una marca Bueno, es la lonchera Que sale ahí Y ahorita les compré Uno de los churros Gigantes Que son famosísimos Literalmente gigante ¡Sí! Y tiene salsa de chocolate Obviamente No a veces me parecen Igual que los churros Que yo me como Y mi país Pero está muy bien hecho La verdad Y la salsa de chocolate Está deliciosa Y cuesta alrededor de 100 dólares, me parece que está muy bien, es demasiado grande. Y sí, cuando termine la suerte, yo voy a morir. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias a todos.